En el corazón de Long Island, Nueva York, donde los republicanos han ganado cada elección en los últimos tres años, el demócrata Tom Suasi se alzó con la victoria en las elecciones especiales de este 13 de febrero, venciendo a la republicana Masi Pilla, y se queda con el escaño vacante en la Cámara de Representantes tras la destitución del republicano George Santos en noviembre. Una de las claves del triunfo de Suasi, desafiar a los republicanos con políticas más rigurosas en inmigración. Es hora de ir más allá de las acusaciones y pequeñas disputas partidistas. Es hora de concentrarse en cómo resolver los problemas. Es hora de poner manos a la obra en materia de inmigración. De esta manera, el balance de poder en la Cámara Baja queda con 219 escaños republicanos, 212 demócratas y otros cuatro vacantes. Pero para este analista político, las elecciones generales de noviembre serán más complicadas. Creo que los demócratas harían un error en nacionalizar la importancia de este resultado, que es uno muy local. En un día que estaba nevando, los votantes que salen son muy pocos comparados a los que van a salir en noviembre. Esa dinámica solamente, o bueno, esa realidad cambia la dinámica que puede existir aún para este escaño en noviembre. Esta victoria marca el regreso a Washington D.C. para Suasi, quien representó al distrito durante tres mandatos antes de renunciar para postularse, sin éxito, a gobernador del estado. Sin embargo, no está claro cuánto durará su próximo periodo en el Capitolio debido a un proceso de restribución de distritos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.